Esta es una pregunta netamente de la clase política porque te voy a decir esto, me la hizo un amigo mío que es el intendente de mi pueblo, que es un pibe radical que es de la zona donde más has cosechado votos y me llamó y me dice hoy, gringo me dice no le podés preguntar si lo tenés dice nosotros estamos, yo hace dos años lleno papeles me habían habilitado y conseguí una obra dice siendo oposición, peregriné de rodillas y me consiguió una obra para hacer no sé cuántas cuadras de cloacas dice y ahora qué hacemos, porque cambio de gobierno qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos intendentes y tantos del interior nosotros no tenemos plata no tenemos plata con lo cual esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado nosotros no tenemos plata si hay déficit fiscal ¿y con qué te la paga el intendente? que busquen la forma de financiarlo ¿eso va a ser para todos? ¿al principio? ¿no va a haber obra pública? no, vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilenal y entonces le buscará la forma a la que hace el proyecto no hay plata sea donde sea no hay plata no hay plata Alejandro, no hay plata si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper no hay傾 no hay plata